¡Suscríbete al canal! Domingo, contéstame desde allá. ¿Tú supiste lo que pasó con Caro Brito y Sandra Berrocal? ¿Será un intercambio, como en la televisión, que ellas intercambiaron de marido? ¿Tú supiste que la colombiana quiso robarle los caramelos a la dominicana? Mira. Yo no estoy muy al tanto de esa dinámica del espectáculo, pero no estoy exento de que las situaciones le lleguen a uno. Ahí parecería ser que hay una situación de tipo de rivalidad. Hay un problema de tres personas. Exactamente. Porque las malas lenguas dicen que ha habido una relación cercana. Muy cercana. Entre Crexin Design y Caro Brito. Caro Brito, sí. ¿Pero qué es lo que tiene esa colombianita? ¿Quién se ha llegado a crecer esa colombianita? Es una mujer muy interesante, inteligente. Sandra es más bonita que ella. Yo opto por la dominicana. No, no, no. Yo opto por la dominicana. Yo me voy con la dominicana. Ella es una muchacha muy interesante. Bueno. Te dejo ahí. Ahí está. Vamos a hablar y vamos a entrar en materia directamente con los premios Billboard a la música latina 2023 que se llevaron a cabo en el día de ayer en la ciudad de Miami. Esto fue en la Florida, donde el grupo Aventura resultó ganador. También Romeo Santos fue uno que tuvo un premio. Y los más ganadores, señores, como lo hemos venido diciendo aquí, fueron Peso Pluma, Carol G y Bad Bunny. Peso Pluma se llevó ocho premios de las nominaciones que tenía en estos premios 2023. Luego le siguió Bad Bunny con ocho premios. Y por último, en este caso, se llevó la Carol G, la bichota, cinco estatuillas. Hay que decir que estos artistas siguen dando de qué hablar. Y me refiero en este caso a Carol G, que llegó impecable, bien vestida a la ceremonia de los premios Billboard a la música latina. Ahí vemos ahí cuando el público lo estaba aplaudiendo. Felicidades para la tremenda artista. Hay que decir, como dije el miércoles pasado, que viene para acá el próximo 15 de marzo del año 2024. También hay que decir que otra mujer que incendió el escenario de los Billboard, anoche fue la mujer de fuego, por algo le llaman la mujer de fuego, Olga Cañón, que está cantante puertorriqueña, que interpretó el tema. Es mentiroso ese hombre con un cuerpo de bailarines espectaculares. Dos de bailarines, seis mujeres y seis hombres compartieron con ella en el escenario. Y para mí fue una de las mejores participación. Y hablando de participación en el escenario, la participación que tuvo, valga la redundancia, que tuvo nuestro artista, el alfa, también fue impecable. No me gustó el vestuario que utilizó, pero sí bien coqueto. Y el aplauso, parece una foca, tú dices, Alfredo, ¿verdad que sí? Pero el aplauso del público, ahí vemos cómo la gente lo estaban entrevistando las presentadoras en la alfombra azul que se llevó a cabo en el día de ayer de los premios Billboard, organizado por la cadena Telemundo. Vemos ahí cuando él entró al escenario, me gustó mucho la participación de él con Jake Kiles, donde interpretaron la fiesta loca. Esto me encantó, la participación del alfa. Los dominicanos brillaron en premios Billboard. Hay que decir que la materialista, en un punto, yo la vi que parecía como la modelo o la estatuilla de los premios, pero al final pudo hablar, lo hizo muy bien. Me gustó cuando ella presentó las categorías que le tocó presentar. Shakira, esa cantante colombiana. Todos, mayormente los artistas latinos, brillaron con relación a vestuario, con la participación. Pero vuelvo y les reitero a todos ustedes que la participación que más me gustó fue de la cantante puertorriqueña Olga Tañón, que actualmente está celebrando 30 años de éxitos, donde se ha presentado en Puerto Rico, su tierra natal. Bueno, 60 de edad. Bueno, Domingo, 60 de edad tiene ella. ¿Tiene ella 60 de edad? Ok, tiene 60 de edad, dice Domingo. Entonces, hay que decir con respecto a Olga Tañón, que está celebrando 30 años de éxitos y se ha presentado en Puerto Rico y en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Seguimos con más informaciones. Alfredo, tú que estás aquí en el estudio, ¿tú sabías que Gaby de Stangli va a congelar sus óvulos? Claro, porque dice que va a tener hijo en cuatro años. Yo no soy ginecólogo ni ginecólogo, pero a ti tengo que dar las informaciones. Preguntarle eso a mis amigos. Ay, que hay un lío con dos periodistas, Alfredo. No me hagas que en detalle. Monte y Max y Manzueta se están matando. No sé qué es lo que está pasando ahí. Priena al Monte y Max y Manzueta. Me gusta el hombre romántico y detallista. Vamos a escuchar ahí. Podemos escuchar lo que dijo Gaby de Stangli. Como que sea como tigre, como que te ponga en pila. Me gusta que sea tigre. O sea, no quiero un hombre palomo. No me gustan los hombres palomo. Es que gentil y palomo no es lo mismo. No, no, no. No, no, no. Tú puedes ser un superhombre, un tiguerazo. Protector. Pero ser un galán. Completamente, completamente. Gaby, y una persona que uno considera que lo tiene todo materialmente. ¿Cómo así? ¿Pero quién yo soy? ¿El hija de Elon Musk? ¿Cómo así? Tú eres mínimo la sentidiosa. Gaby de Stangli dice que en cuatro años va a tener un hijo, pero que piensa congelarlo en el mes de diciembre, los óvulos, porque quiere tener sus hijos con esta edad que ella lleva en este tiempo. Yo veo que se ve muy bien, pero me preguntan tras bambalinas, no voy a decir el nombre, que si ella votó el otro porque era flojo. O le pegó los cachitos porque era flojo. Porque tengo que decirlo, claro, porque eso fue, ella le fue infiel a uno. No puedo dar muchos detalles de eso porque yo no soy juez. Bueno, siguiendo con otra, Miriam Cruz llevará su vida a la pantalla grande o al séptimo arte con la historia de una diva bajo la producción de Giancarlo Veras. Ella dio estas declaraciones porque nosotros tenemos que ser realistas en el programa de nuestra querida amiga y colega Kenny Valdés, en La Fórmula, donde ella dio las informaciones en una entrevista que le realizaron los chicos de este programa. Y quiero decir que Miriam Cruz, quien está celebrando 38 años de carrera donde se va a presentar en el Gran Teatro del Cibao, también se estará presentando aquí en el Hotel Jaragua el próximo 14 de este mes de octubre, bajo la producción de René Brea con La Historia Continúa. Hay que decir que la diva también dice que no descarta la posibilidad de grabar, que podría grabar con Yailin, no tiene ningún inconveniente y que próximamente presentará un tema en colaboración con la reina del merengue. La diva y la reina próximamente se unirán sus voces para traerle todo lo mejor a su público, tanto Miriam Cruz como la reina del merengue, que son dos artistas dominicanas que han representado en alto nuestra bandera tricolor en plaza y aquí en República Dominicana han demostrado que son verdaderas mujeres que han representado el merengue en diferentes escenarios. También, continuando con otra información, la serie 26 se va ahora al ámbito de la bachata con Papo Cobre y esto es un tema que trae Miguelo, donde viene con un estilo tipo cabaret, así como romántico. Hay que decir que Don Miguelo es uno de los artistas urbanos que ha mantenido el género en alto y yo entiendo que a pesar de que muchos artistas de este género lo hacen un poquito como con doble sentido, Don Miguelo siempre se mantiene en la palestra pública. Ahora viene con un tema en bachata y hay que decir que el hombre de siete locas metido en la piscina, ha grabado temas precisamente con el bachatero Anthony Santos y ahora viene al estilo cabaret. Me gustaría ver a Alfredo bailando con la Condesa ese tema. ¡Ay, pero la Condesa no vino en el día de hoy! ¿Dónde está ella? ¿Me dejó sola haciendo el segmento en el día de hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!